Bienvenidos a Contame Pues, hoy vamos a aprender el nudo alondra. Es un nudo que consiste en hacer un bucle y rodear un objeto o una superficie y luego pasar las dos puntas por el medio del bucle para hacer un ahorcamiento. Dejamos una punta más corta para con esta hacer un nudo de seguridad ya que al momento de que el objeto se mueva o la cuerda se mueva en la superficie puede llegar a soltarse, entonces lo hacemos con esa intención. Por último nos puede servir para sujetar objetos, izarlos o asegurarnos algún sitio.